¿Qué tal mis queridos alumnos de cuarto básico? Esta semanita no nos vamos a ver, no vamos a tener videoconferencia, así que les voy a dejar este video para que hagan un par de ejercicios y vayamos resumiendo lo que cada semana hemos tratado. Nosotros nos quedamos con la lección 13 y yo les mandé, o les va a llegar hoy o mañana, la lección 14. Con esa lección vamos a empezar una nueva etapa, vamos a empezar a preocuparnos de otro personaje importante junto con el cerebro y que es la mente. Para eso igual vamos a ocupar el cuadernito, lo tengo aquí listo el cuadernito yo, y vamos a tomar hojas en limpio, como siempre. Por un lado vamos a poner ahí lección 14, actividad 2. Y le vamos a titular objetivo, no, la mente escoge, porque la mente es el personaje que vamos a conocer en las 7 lecciones siguientes, donde vamos a ir reconociendo herramientas que nos permiten fortalecer la mente, que es la gran compañera del cerebro. Entonces, ahí vamos a poner, ella, la mente, él, el cerebro. Entonces ustedes van a dibujar o van a bajar de internet una parejita muy bonita, miren esta que tengo yo ahí, una pareja de novios que se van a casar y van a vivir felices durante muchos años. ¿Y quién es el novio? El cerebro y la novia la mente. ¿Qué les parece? Entonces, pegamos la hojita o dibujamos, ustedes cogen ahí, pueden dibujar o pueden pegar, pueden dibujar. Esta pareja, lo cierto que está pegada a este ladito, ahí la vieron, ahí está, la pareja del año. Al frente le vamos a pegar, o ustedes pintan o dibujan ahí, una torta, porque siempre que hay un matrimonio, un casamiento, hay una tortita para comer, la pegamos arriba a la tortita y abajo vamos a pegar, miren qué bonito, este lo encontré en internet, yo lo encontré súper lindo. Miren, ahí está el cerebro al medio y está rodeado por dos manitos. Vamos a suponer que esas manitos son la mente, que protege al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento nosotros hemos estado viendo cómo funciona esta máquina perfecta que es el cerebro. Hemos conocido algunos detalles de él, pero es necesario que también empecemos en esta segunda parte del año a conocer la otra fuerza poderosa que no se ve, que no se toca y que se llama la mente. Entonces, vamos a tener una tarea bonita para trabajar un poquito esta semana en nuestra clase de religión. Fijan, ahí van a poner al lado de la torta, por ejemplo, características de la mente. Yo puse dos, creadora, soñadora, en la mente está el misterio, está la sorpresa, está la creatividad, está todo lo que es nuevo. Y abajo, el cerebro, que es calculador, interesado, y tiene que ser así, porque resulta que es el encargado de mantener todo el cuerpo humano, todo tu ser, todo tu ser existencial, todo tu ser humano, perfecto, que funcione bien. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo esos sistemas maravillosos que hacen que el cuerpo funcione perfectamente. Los tres sistemas nerviosos, el sistema nervioso central, SNC, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Bueno, eso en torno a la tarea. No se olviden entonces que vaya quedando bien bonita el cuaderno con esta pareja que vamos a empezar a conocer, que son los novios del año, la mente que se va a casar con el cerebro. Bien, y reforzando un poquito la unidad, yo les mandé la hojita 14, esta, ¿no?, en donde se llama la respiración en demanda, o sea, la ventilación. Ustedes saben que en todo el mundo en estos momentos lo que más se necesita es ventilación, ¿no? La ciudad, por ejemplo, se está ventilando muy mal. Ayer escuché en las noticias que todavía van a... pusieron ya la semana pasada una pre-emergencia porque hay un colchón de smock sobre Santiago y eso imagínate que no hay autos porque estamos en cuarentena, pero igual Santiago, por estar cerrado de montaña, lleno de la cordillera por este lado, por allá, por atrás, se queda ahí el colchón de mugre, de smock, y no se ventila la ciudad. Bueno, el ser humano también tiene que ventilarse, así como la casa en la mañana, la mamá abre la ventana, ¿no es cierto?, abre la otra ventana, ventila la casa. Bueno, nosotros también tenemos que ventinar, ventilarnos. Por eso que estamos necesitando ahora muchos ventiladores porque estábamos ventinándonos muy poco en todo el mundo porque nos quedábamos en la casa, no hacíamos ejercicio, no corríamos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todo eso producía que tuviéramos un ejercicio físico dentro de nosotros para tomar oxígeno muy lentamente o muy poco, eso es la verdad, muy poco. Entonces, esta hojita, quiero que la lean con la mamá, con el papá. Yo acá atrás, en la otra hojita, les puse un dibujito, que también saqué de internet, donde está el proceso de la respiración, que es un sistema binario de dos elementos, ¿no es cierto?, en donde uno es la inhalación y el otro la exhalación, ¿ya? Exhalar, botar las mugres. Uno toma oxígeno y bota toxina, toma oxígeno y bota toxina, pero en forma más que regular, exagerada. Es decir, los ejercicios que voy a hacer yo son profundos y luego exhalo también en forma lenta. Las preguntas son muy fáciles, es un poquito recordar la clase anterior, lo cierto que la hicimos en videoconferencia y terminar de trabajar la hojita que les mando con el dibujito, que lo pueden recortar si lo imprimen o si no, dibujar si no tienen la impresora a la mano y lo dibujan, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos entonces, chiquitos, en la videoconferencia, que les vaya bien, cuídense, que dan mucho a la mamá. Chao. Chao. Chao.